Ahí está, hola, ¿qué tal? Daniel, este, Gabriel, perdón. Gabriel, ¿dije bien tu apellido? Algo contigo. ¡Qué gran! Se ganó los 300.000. Te ganaste la plata. Te ganaste toda la plata. Cuando vengas por acá te la... ¿Cómo estás, Gabriel? Todo bien, un gusto. Gabriel Ventasgal, un gusto. Bien. Bueno, Gabriel, las redes sociales, los noticieros y todos los medios informativos del mundo están poniendo sus ojos en esto que está pasando en Afganistán, ¿no? Con esta cosa terrible que estamos viendo, que, como decíamos hoy al principio del programa, parece que hubiésemos retrocedido... Es como un viaje en el tiempo. Un viaje en el tiempo, ahí está, con esto terrible que está pasando. Si bien los talibanes dicen que de alguna manera no van a perseguir, ni a condenar, ni todo eso... No serán tan agresivos. No serán tan agresivos. ...terrible que hacían. Está pasando igual. Son buena gente. Está igual, de cualquier manera está pasando. Danos vos un panorama de cómo estás viendo esta situación y cómo puede continuar, ¿no? Porque esto puede ser... Puede ir creciendo, donde quizás puedan intervenir hasta otros países del mundo, si así lo consideran o lo quieren. ¿Cómo ves esta situación, Gabriel? Para explicarte esto, tengo que dos segundos dedicarme a teología islámica. Dale. En el radicalismo islámico, en su versión radical, existe el concepto de taquía. Y taquía significa ocultar la verdad o mentir. ¿Qué significa? En la cultura judía y cristiana no podés levantar falso testimonio, no podés mentir. En el radicalismo islámico se le puede mentir a un cristiano, a un judío, a alguien que no sea musulmán, si es beneficioso para el islam. Lo que estamos viendo nosotros en este momento es la época de taquía. Significa, el talibán está mostrándose al mundo como que no es lo que fue hace 20 años y nosotros vamos a respetar a los que colaboraron con Estados Unidos, vamos a respetar a las mujeres y además no queremos volver a ofender a Occidente. La pregunta es si esto va a durar mucho. O sea, no tengo la menor duda que están mintiendo, que hay una diferencia sustancial entre lo que dice su teología y lo que les conviene. La pregunta es qué pasa dentro de dos meses, porque por ahora, por lo que vemos, es algo muy leve. Leve, cuando me decís leve, estamos hablando de que ya están irrumpiendo en casas, buscando mujeres que en su momento fueron de alguna manera revolucionarias y se rebelaron con total derecho y haciéndolo de la manera que lo tienen que hacer. Digo, pues es terrible. Digo, a ver, está circulando por todos lados muchas de las consecuencias que traería este mandato talibán. Una lista de prohibiciones. Una lista de prohibiciones realmente increíble, inentendible para cualquier parte del mundo, menos para ellos. Te la resumo. Sí, por favor. En el radicalismo islámico de Talibán, una mujer no puede salir de su casa mostrando más allá de sus ojos y sus palmas de sus manos. Por eso el burka. Una mujer no puede salir si no es acompañada por un hombre que la proteja. Una mujer no puede, si vive en una casa, tener vidrios que ven hacia afuera, sino que tiene que pintarlos oscuros para así no la ven desde afuera. Una mujer que se comporta de manera inmoral puede ser que le tiren ácido, que le corten la nariz o que, si ofende al clan, la piden. Significa la meten en un pozo, le atan las manos a la cintura y le arrojan piedras hasta matarla. Y la primera piedra la tiene que enviar, la tiene que lanzar su propio padre. Y si una mujer es violada, el testimonio del violador vale un, vale como si fuese cuatro testimonios de mujeres. Significa que si te van a violar en Pakistán, es mejor que te asegures que haya cuatro mujeres alrededor tuya que puedan testimoniar algo así. En relación a eso fue cuando dije que es relativo, porque todavía no vemos eso ahora. No significa que dentro de tres meses no lo veamos. Claro. Gabriel, a mí me gustaría preguntarte esto, porque yo creo que este tipo de fenómenos históricos, sociales y económicos no se pueden resumir en una explicación de buenos o malos o de culturas diferentes. Entonces te pregunto, porque si no, no entiendo, ¿cómo puede ser que el Talibán haya resurgido de su ceniza si es que lo hizo o haya vuelto a asomar la cabeza de por sí solo? O sea, como si fuera una cosa de generación espontánea. Entonces te pregunto, ¿qué papel tienen, por ejemplo, Rusia, China, Pakistán, Qatar, un montón de países tal vez, pero por ejemplo, esos cuatro, ¿no? En todo esto que estamos viendo ahora. ¿Dónde está la ajedrez ahí de los pakistaníes o de los qataríes, etcétera? Acá hay muchos factores que provocaron que el Talibán vuelva al poder. Evidentemente, el Talibán tiene fuerza por el trabajo y la acción social que hace dentro de su población. Pero te digo rápidamente quiénes han influido. El que principal influyó en este caso fue el espionaje pakistaní, que está dominado por radicales islámicos y fueron los mismos que escondieron a Bin Laden. ¿Te acuerdas? ¿Qué pasa hace unos años? Qatar. Qatar le tendió la alfombra roja porque Qatar es un país radical. A nosotros nos causa gracia porque va a organizar un mundial y no se habla mucho de Qatar. Lo que pasa es que Qatar tiene una televisión islamista que cuando habla en árabe es terrible. Le enseña a la gente cómo golpear a mujeres. Pero cuando habla en inglés parece la televisión de la madre Teresa Calcuta. O sea, no tiene nada que ver en inglés y en árabe. Otros países que alentaron al Talibán fue Turquía. Y dos países más que tienen intereses en lo que está pasando ahora uno es China para detener a Estados Unidos y expulsarla de la región y lograr contratos para reconstruir Afganistán y Rusia que intenta volver a tener influencia política en el Medio Oriente y está muy feliz que se vaya a Estados Unidos. Ahora Estados Unidos lo que ha hecho es una estrategia que es yo entreno a la fuerza de seguridad de Afganistán y me voy esperando que las fuerzas de seguridad logren hacer frente al Talibán pero les tomó ocho horas derrotarlas y que se rindan. Por lo tanto o bien hicieron un mal trabajo de preparación los norteamericanos o bien el pueblo africano no quería pelear. Gabriel, te hago ahora una consulta porque se habla muchísimo de la situación de las mujeres pero tenemos entendido que no son únicamente las mujeres las que sufren este movimiento este régimen talibán. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los homosexuales? ¿Qué pasa con los varones también? ¿Y qué pasa con la cultura? ¿Qué pasa con el teatro? ¿Con la televisión? ¿Con las películas? ¿Qué pasa con todo eso? Me hiciste más o menos 35 preguntas en una. Yo sé que con estas cosas para todos se puede decir muchísimo pero hay que intentar resumirlo para que la gente entienda. Te voy a decir lo más importante. Para todo grupo radical islámico la cultura occidental ya sea el teatro el cine y demás es infección de occidente. La llaman en árabe yajilía. Ellos quieren erradicar la yajilía. Entonces, por ejemplo, Israel es un estado occidental dentro del mundo musulmán y eso es yajilía. La presencia occidental es yajilía. La homosexualidad es evidentemente yajilía. Lo mismo que la democracia. Entonces, cuando vos me preguntás ¿y los demás qué pasa fuera de la mujer? Primera aclaración importante. Siempre que hay radicalismo islámico la primera en sufrir es la mujer. ¿Querés medir en una sociedad musulmana dónde hay radicalismo y dónde no? Y la mayoría del mundo musulmán no es radical. Tenés que revisar qué pasa con la mujer. Tenés que revisar. Es más, los mayores asesinatos en Europa a mujeres musulmanas lo hacen sus propios hermanos porque se sienten humillados porque la hermana hizo algo que no era acorde a lo que se esperaba de ella en la familia. Ahora, en el otro campo, la homosexualidad por supuesto está condenable y se debe ejecutar y se va a ejecutar. Pero vas a ver cosas, por ejemplo, que a partir de ahora se impone la regla de la sharía, de la ley ortodoxa, por el cual aquel que roba le cortan la mano. O bien, se cierran escuelas porque la educación también es algo que va en contra de los valores, la educación de temas generales. Si tú quieres educarte hay un único tema que hay que estudiar y es un tema religioso. Pero todos los demás si lo podemos lo cerramos y lo primero en cerrarse son las escuelas femeninas. Claro. Gabriel, ¿cuánto tiene que ver las imágenes que vimos de la gente colgada de los aviones incluso arriesgando la vida y muriendo, ¿por qué no? Con esto que decías de que los afganistanes no quieren pelear. Mira, están huyendo por dos razones fundamentales. La primera, porque ellos se acuerdan perfectamente lo que fue vivir con el Talibán. Y lo segundo, porque el Talibán amenazó con que iba a justiciar a todo aquel que colaboró con Estados Unidos. Cuando toman el poder del Talibán intentan mostrarse como si fuesen amables y los primeros que no les creen es su propia población y por eso huyen a tres lugares diferentes. En el aeropuerto, como vimos, huyen hacia Pakistán, pero los pakistaníes no los dejan entrar y huyen hacia Uzbekistán y Tachiquistán, que es la otra frontera. Entonces, la pregunta es, ¿y los afganos mismos no podían hacerle frente a algo así? Yo creo que lamentablemente tenemos que valorar el convencimiento ideológico del mujahidín, o sea, del combatiente musulmán. Está convencido de su verdad y va a pelear por todas porque él sacrifica su vida para algo supremo. A ver, te lo voy a explicar de otra manera, si te parece bien. Sí, claro. Yo te quiero hacer una pregunta. Imagínate que tú eres una persona que vive en Afganistán y a ti te ofrecen lo siguiente. Si tú das tu vida por la causa, vas a llegar al país, te vamos a dar 72 vírgenes, las mujeres van a estar siempre maquilladas, tú vas a nadar en ríos de vino y de miel, vas a poder invitar a la mesa junto al profeta a 50 de tus familiares y ese es tu premio por sacrificar tu vida en la Guerra Santa. Pero si tú no sacrificas tu vida en la Guerra Santa, vas a caer durante 70 años de un precipicio y cuando te caigas en el suelo, vas a nadar en todos los desperdicios internos del cuerpo de todas las personas malas como vos. Si vos creés que esas dos son la zanahoria y el garrote y estás convencida que eso es verdad, ¿no vas a sacrificar tu vida con tal de conquistar un pedazo de tierra? Sí, claro. Bien. A ver, ellos, sí, es su educación, ¿no? Sí, sí, es lo que creen. Están educados y es lo que creen. A ver, Gabriel, sí, Fernanda me decía una cosa que tiene razón, por eso nos sentimos tan lejos, tan lejanos de esto que es realmente terrible. Pero hubo una cosa que dijiste ya hoy cuando empezamos a charlar nomás, que esto se va a ver dentro de dos o tres meses. Dentro de dos o tres meses vamos a ver la realidad, vamos a ver la verdad de la milanesa, como se dice acá. ¿Es así? ¿Te parece que es así? ¿Es una certeza? Mira, los medios de comunicación lo sabemos ambos porque ustedes trabajan ahí, yo trabajo para otros medios de comunicación. Tenemos un tiempo determinado de interés sobre un tema y después va a haber, Dios no quiere, un terremoto en algún otro lugar del mundo y vamos a estar hablando sobre ese terremoto. Entonces, ellos lo saben perfectamente los de Talibán. Entonces, lo que van a hacer es intentar ahora que el mundo se acostumbre a su presencia. El tema es qué pasa cuando haya otra crisis. Bien, y ahí va a jugar un factor algo nuevo que no existía hace 20 años y son los teléfonos móviles. Imagínate que están golpeando a una mujer y empiezan a transmitir los golpes en directo por Twitter, por el mundo y todos nos enteramos de lo que está pasando en Afganistán. Puede ser ahí que ocurra algo que no ocurría hace 20 años y es que la prensa internacional y la opinión pública de Occidente se movilicen por mensajes y por filmaciones que hay, no por las cadenas oficiales. En ese caso, si ese sistema funciona, puede ser que tú veas que Occidente se organiza para intentar ponerle límite a la violación de derechos humanos de Afganistán contra su población. Solamente cuando se vea algo trágico y dramático la opinión pública de Occidente va a presionar a sus gobiernos. En sí, los gobiernos no tienen ahora ninguna razón para movilizarse porque no hay suficiente presión interna para eso. Mirá, interesante eso. ¿Cómo está hoy, hoy, Gabriel, la última cortita que te hago? Hoy, Afganistán, ¿cómo está? ¿En qué situación están las mujeres, por ejemplo, hoy? Vimos entrevistas que hicieron con mujeres para mostrar de que realmente no es lo mismo. Dijeron que no van a cerrar las escuelas y circulan por internet películas con teléfonos móviles mostrando a personas que están apuntadas por rifles y algunas mujeres que ya se visten de forma diferente y también personas que robaron que ya están siendo atadas, apresadas, sin ejecutar en plazas públicas. Ahí tiene su indicio de lo que potencialmente podría pasar, pero ellos saben perfectamente que los estamos mirando y por eso se cuidan más. Bien, Gabriel, te agradezco, Gabriel Betzagal, especializado en Medio Oriente. ¿Dónde estás ahora vos? En este momento, ¿dónde estás? Yo estoy en una ciudad cercana a Modín y si querés te paso el número de cuenta de mi banco para que me deposites los 300 mil pesos uruguayos o a cambio a cambio o a cambio yo viví 5 años en Uruguay. O sea, mis hijos son uruguayos. Acepto en vez de los 300 mil que me mandes por ejemplo un chajá. ¡Eso! ¡Qué grasa! Dulce de leche y chajá. Le mandamos todo. Gracias, Gabriel. 5 años acá en Uruguay. Ahora, otro tema podemos haber charlado un buen rato más. Bueno, pero bueno, chau. Chau. O sea, fíjate que grave que es. Yo nací en Argentina, pero mis hijos nacieron en Uruguay. Llega el Mundial y mi hijo se transforma en uruguayo y está loco por Uruguay y yo quiero que gane Argentina. Y tenemos discusiones porque él no se acuerda nada de Uruguay, pero él sabe que es charrúa y está insoportable con el tema. ¡Ay, qué lindo! Abrazo grande, Gabriel. Muchísimas gracias. Abrazo. Un placer. Hasta luego. Chau, chau.